La Cueva TV Ya tal y cual Están preparados los guitarristas Por lo suave y lo liviano Y lo fácil de cantar Nos vamos en el torrente de Menzano Es el torrente de Menzano Arranca la cantadera Y queda con ustedes En el cumpleaños de César Mauren Sangueca de la Chorrera El león de la montaña Adi Cárdenas Yo no le voy a decir Como dijo el chino ¡Ruja de león! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra, muchachos! ¡Agua! 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 ¡Vama! ¡Agua! ¡Agua! ¡Hala que sufra! ¡Agua! 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 Doctor, dice el guatián Que se siente mal Usted no tiene medicina para él Doctor, 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 doctor Doctor, maure ¡Agua! 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 ¿No tienen el gubón por ahí o algo? ¡Agua! 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 Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Cultivo de todo un poco Y a mí nadie me engaña Allá cultivo la caña Que en verano he demoler Y me pongo a componer Debajo de un ploma rosa Con mis hijos, con mi esposa Más feliz no puedo ser ¡Ay! Díganelo, me ¡Suena! ¡Tardista! ¡Au! ¡Au! Señor camarógrafo, ¿cómo andamos? ¡Au! ¡Oh! 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 Pobrecito yo Y que no tengo quien te quiera ¡Oh! 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 ¡Aba! Allá cerca de la montaña Donde todo es más bonito Con mi esposa y mis hijitos Levanté yo mi cabaña Allá donde hay yuca y caña Arroz, frijoles y maíz Donde canta la perdiz Casi todas las tardecitas Donde la vida es bonita Allá vivimos felices ¡Au! 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 Fue tuyo, culo ¡Au! ¡Aua! Allá está, allá está ¡Aua! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Bueno, yo pensé que era el chorrito Amigo mío que llegó allá ¡Au! 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 No, no, pero ahora que sale el sol la gente hueve y se sale pa' ahora. ¡Agua! 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 Ando de estrés, estrés con la música, pero hoy sí no me voy a jugar. ¡Agua! ¡Vamos! ¡Agua! 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 La fragancia de una flor, me cultiva con su encanto, la del Espíritu Santo, pa' su dulce y suave olor. El gallo madrugador, que canta al amanecer, y mi madre en el quehacer, prepare el café en fogón, con yuca y con chicharrón, más feliz no puedo ser. ¡Agua! En el valle como cien, como cien, yo. Allá donde campintero, pica el palo en suave tono, en donde se alegra el mono, cuando viene un aguacero. En donde el gato, hormiguero, busca sin ningún desliz, la hormiga entre la raíz, del cafetal florecido, donde el odio no ha existido, allá vivimos feliz. ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra, compañero! ¡Agua! 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 a este país le fue muy bien en el copé en el loma suavecita agua carrito meu cuando bajaba acá la mina volía a cacho yo no sé si era diabo o que era agua yo vivo con mucho orgullo en mi rancho campesino y en las noches me ilumino con las luces de cocuyo la tusa en cruz en capullo en mi choza pueden ver por si acaso Lucifer quiere echarme brujería porque con Jesús de guía más feliz no puedo ser tú lo corriste no necesito ver en eso tuyo no necesito ver en el canadre Allá donde la tepesa canta la orilla del río Donde hace mucho frío cerca la montaña espesa Allá donde el viento empieza a rodar la nube gris Allá donde mi nariz respira un olor a flores Donde hay pájaros cantores, allá vivimos feliz ¡Au! 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 Y de él ya puedo obtener desayuno, almuerzo y cena Sin lujos y sin quincenas, más feliz no puedo ser ¡Au! 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 Morenito lindo yo me fui toda montaña ¡Au! 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 En el torrente de Zapatero En el área de San Guenca de la Schorrera el cumpleaños de César Mää. ¡Si señor, en el coliseo Cerveza Soberana! Y corresponde en esta bella ocasión, la Salina y hacerse responsable del Torrente ọnante en León de la Montaña ¡Quedan con ustedes, Eddie Cárdenas! ¡Andy! ¡Aua! Compadre, en serio, por acá fue que se perdió a usted la pesada que no había saluda. ¿Era por acá? ¿Era por acá? ¡Agua! Diez días perdió y le pusieron un lancito, compadre. ¡Agua! 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 Allá llegó el padrino mío, mire ese que está allá, el sombrero junto, allá que está allá. Tenés cuatro quintales para mí. ¡Agua! Compañeros y amigos, de mi house soy Luján. ¡Agua! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ey! No me dejes solo, porque entonces lloro. No me dejes solo, mi amor, porque entonces lloro. ¡Ey! ¡Agua! Se profundiza la ciencia en cuanto a la medicina. La dicteria y toferina, son parte de la existencia. La red de la insuficiencia, que ataca más cada día, a la urinarica vía. Destruyendo los riñones, causando más infecciones, según la patología. ¡Páseme acá, doctor! ¡Au! ¡Au! ¡Se ha quedado la mujer! No me voy, me voy, mañana, y hoy lo duro de la bella. El mundo ha evolucionado. En cuanto a la medicina, un médico en cada esquina. No sé qué estarán pensando. A unos están salvando, otro que le ha sido mal. ¿Dónde vamos a parar? Este esperma, qué delirio. Ahora el coronavirus va a acabar de completar. ¡Ey! ¡Agua! ¡Guitarra! ¡Guitarra llanera! ¡Agua! ¡Ey! ¡Velosa, maniego, que nos está cantando con rangelita! ¡Agua! ¡Ey! ¡Ey! ¡Agua! ¡Ay! ¿Qué se hicieron los hermanos Mauri y los otros? ¡Ey! ¡Dormí! ¡Ey! ¡Los magníficos! ¡Miren! ¡Déjenme quietos los magníficos, que ya ellos arreglaron conmigo! ¡Agua! Apenas arreglen conmigo, nos retiramos y empieza el baile. ¡Agua! 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 La candela viva, ya eso es la candela viva, yo me! ¡La candela viva, ya eso es la candela viva, yo me! ¡Agua! 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 ¡Dorindo sí, dorindo no! ¡Dorindo sí, dorindo no! ¡Agua! ¡Agua! La meningitis inflamada, produce la meningitis, otra es la conjuntivitis, mal de ojos dilatada. Las pupilas dilatadas, necesitan agua fría, en platos que calmaría, la glándula lagrimal, es curable y no es mortal, según la patología. ¡Agua! ¡Agua! ¡Allá va! ¡No se enrique soja! ¡Es el honorable! ¡Agua! 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 No se puede y no se puede olvidar a las mujeres Y si tienen plata menos La próstata puede ver En un sistema didáctico Un antígeno prostático Temprano te puede hacer Es la próstata al saber La próstata es tan legal Pero se suele enfermar Señores a todas luces Es la glándula que produce El líquido seminal ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra llanera! ¡Agua! 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 ¡Es loco! Esas muchachas son de escopedia Allá al lado una requelita ¡Agua! 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 muéstrame su querer ¿Cuántos nos dijeron anoche en el calabacito que hoy no brincaba, carajo? Llevo el 3-3 con los bailes de Alfredo Pudero y falta mañana, vení allá en la madera, ¿qué mañana? ¡Agua! 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 Las dólares coyuntares son atrofias, son atritis a según lo que se dice parálisis musculares Las alergias pulmonares producen la pulmonía y también la neumonía que adolece de antemano son de origen bacteriano según la patología ¡Au! Vamos dando un bañito de la medicina moderna me va a ir a la Daniel Onda En los estudios profundos El hombre perdió la calma Está inventando humilde almas Para destruir el mundo Señores, en un segundo Lo tenemos que contar Es fácil analizar El cáncer que ya llegó Si se usara así, por Dios La gente se iba a salvar ¡Aguá! 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 Ya nosotros estamos encaminados ¿Usted sabe a dónde? ¡Aguá! 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 Pero es que yo estoy viendo Y veo a una muchachita nueva Quedo como la bestia Ahorita de la cerca ¡Aguá! 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 Ay, que yo no sé cómo me comparen Ni serio que está comprando La mielilla esa gente Que lo vamos a matar comparen O sea, mielilla es muy mala ¡Aguá! ¡Aguá! Consiga la que tiene la ovejita ¡Aguá! 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 Ay, na, 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 na Yo, ha, huá, na, na, na Amor de mi vida no seas así Compañera mía Tú eres mi luz y mi vida Mi única alegría Amor de mi vida No seas así Ampañera mía Tú eres mi luz y mi vida Mi única alegría Si hablas de la hipertensión Alterial que te atormenta Caminas de forma lenta Y evitarás la tensión Y el paro en el corazón Infarto produciría Cuando no circularía La sangre correctamente Por la horta descendiente Según la patología Se está comiendo tanto cuerpo a usted Que usted es vendedor de ese animal Y deja la lonja más gruesa para usted Para la presión arterial Voy a darle medicina Usted se sienta en una esquina Y se toma una de opar Cuidado que puede fallar Cumpliendo con sus deberes Estas cosas en los claseres Se quedan en el camino Y el cáncer uterino Va a acabar con las mujeres Que bien, que bien Que bien comenzaron Que bien terminaron El guardián de la bahía Rafael Lili Zamaniego En compañía El león de la montaña Eddie Cárdenas Música Música Ahora que estamos juntitos Con los integrantes fallo mueve Que se llevó la lona pa' chorrera Fue en un baile chupadito En donde me la encontré Que enseguida la invité A bailar un tamborito Me dijo espere un poquito A que la pista esté llena Ya que a mí me causa pena Salí a bailar de primera Ya quien gritó desde afuera Oiga la morena buena Repiquetela de Juki Kijotan Voy para Santiago A ver la normalita Una carta le mandé Hallándome confundido De que si no había venido Que me dijera por qué Solitario me quedé Como a pobre peregrino Los pájaros con su trino Desde los palos cantaban Parece que adivinaban Cuando la esperegrino vino Guitarra, guitarra llanera Agua, agua Ay mamita Agua Agua Tras el soplo de la brisa Me dirigí hacia la misa Donde el melodioso canto Del cura que abrió el queranto De un hombre que supo amar Pero no logró encontrar Remedios para mi llanto Eso es Eso es Eso es Suéve, sí Eso es Eso es Y me voy mañana, por la mañanita, la mujer bonita se perdió por la cañada. Regresaste a mi boío, cuando la tarde agoniza, se sentía suave la brisa de los márgenes del río. A lo lejos, el caserío, entre los frondosos pinos, mi viejo perro barcino, ladraba en el naranjal. Y eso me hacía recordar, cuando la esperé y no vino. ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra, llanera! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Au! ¡Ay! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡Au! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¡Au! No se preocupe, morena, que yo siempre me la llevo. Ella dice que me quiere pero no me quiere más Y ahora en el viejo camino, incrédulo del poblado Porque me haya abandonado a la sombra de un harino Vi pasar los peregrinos tras la tarde con su manto Y dos lágrimas de espanto por mis mejillas rodaron Pero tampoco encontraron remedios para mi llanto Llegó la noche y el cielo se fue llenando de estrellas Me senté a acordarme de ella como mi único consuelo Oh Dios guardián desde velo, ay que amargo es mi destino Recordar el viejo harino en la finca de café Si allí exactamente fue donde la esperen vino Que guitarra, que guitarra muchachos Pinzón, compañero ¡Au! ¡Au! ¡Readpa guapa! ¡Agua! ¡Ay! Pobrecita de la G Que no tiene quien la quiera Yo solo quiero a mi vieja Las demás duermen afuera ¡Agua! Pobrecita de la G Que no tiene quien la quiera Yo solo quiero a mi vieja Las demás duermen afuera ¡Agua! ¡Agua! Y ahora por qué se va De mi lado el ser querido Pienso más en el olvido O si algún día volverá La tristeza me traerá Ese dolor que no aguanto Mortífero desencanto Pena, dolor y castigo Pero si vuelves conmigo Hoy mismo se acaba el llanto Y decía borracho Lo único que le pido Es que me quiera solo a mí ¡Agua! ¡Agua! No sé si estoy confundido Pero ya yo estoy aquí ¡Agua! Eso no lo dicen Amados borrachos, compadre ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Excelente! Gracias Dios por esta vida Por la salud que me ofreces A pesar que ciertas veces Debo enfrentar la caída Gracias Dios por la salida Que siempre suelo encontrar Aunque no quiera brillar El sol sobrevive en tana Pero sé que hay un mañana Para volver a empezar ¡Qué bien, Raquelita! Esa guitarra, muchachos ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ey! ¡Agua! ¡Agua! Y mañana Me voy con ella Mi vida Pon mi atención Mi vida Pon mi atención Que te llevo Muy dentro De mi corazón Quiso nuestro Dios divino Brindarnos Grandes lecciones Dotarnos De varios dones Propios De nuestro Destino Que es como Un largo camino Que recorremos Con calma Y que nace De una palma De un mamamo Cuando explica Dichoso aquel Que practica Las tres virtudes Del alma Primera vez Que veo A Satanás Encomendándose A Dios Mon barrero ¡Vamos! ¡Au! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ahí está rameía! ¡Yo me voy Con Margarita! Mañana Por la mañana Y mañana Me voy con ella el divino redentor ese ser que tanto amamos y con él confiamos y ese nos da valor quien sabe si a lo mejor ustedes que están también el rosario va en la cien Raquelita entre nos y tenga confianza en Dios que todo le sale bien gracias gracias la manía que bonito esas cuerras esta fiesta aquí no hay policía que ese hombre no hayan de sentarse fuera para allá para nosotros ya estuvieron dormidos no hayas Tú sabes cómo te quiero A veces el cruel destino Pretende verme caer Más no me dejo vencer Y continúo mi camino Si Dios con gesto divino Me permite respirar ¿Por qué me voy a acoyar Por contratiempos menores Si vendrán días mejores Para volver a empezar Así mismo es Raquenita Esa guitarra Este man tiene que ser De los busos de Camutala El cholito este Se parece a Dudy Que trabajaba contigo allá antes Y mañana me voy con ella Que me voy con ella Y muchachita quita sueño Me estoy poniendo viejo No sufren de complejo No sufren de complejo Me estoy poniendo viejo No sufren de complejo El salonero Oye, tráeme una pinta El hombre del suerte rojo ahí Y se queda ahí sentado Porque ve la cantadera Ay, me había dicho De si ese man no me paga la pinta Le voy a estrenar a Gasparillo Siento más seguridad Cuando tenemos la fe Porque sabemos de qué Santifica la verdad De nuestra gran sociedad Que nos da el Dios soberano Y me brinda muy temprano Gracias doy por esa luz La bendición de Jesús Y luchar con ambas manos Vamos a ver si la mejor O la acabo de dañar Mírame Ahí está la baila Más bien aplaudiste Y tú lo haces Más bien aplaudiste Más bien aplaudiste Más bien aplaudiste Oye que te sientes desgraciado Te sientes No le temo a la caída Señores, eso es un complejo Así como estoy de viejo Yo he tomado mis medidas De la parte sorprendida Y el hecho importante Yo soy como aquel gigante Que no me veo destruido Y cuando me veo caído Me levanto y voy pa'lante Así mismo que está Mariego, qué bonito Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, mi vida Llorela, ay, mi vida Y oiga Tú sabes cómo te quiero Ay, dicen que soy Ay, dicen que soy Una aventurera Ay, dicen que soy Una aventurera Y me gustan las fiestas Las burgas, los toros La birria, la bulla Y las cantaderas Estudio, trabajo, cocino Salomo Yo vivo contenta Y no soy cualquiera Ay, dicen que soy Una aventurera Ay, dicen que soy Una aventurera Y me gustan las fiestas Las burgas, los toros La hierra Los lazos Y las cantaderas Estudio, trabajo, cocino Salomo Yo vivo contenta Y no soy cualquiera Daniel Onda Si al tiempo no lo detengo No me preocupa el futuro Vivo el hoy Y me aseguro De disfrutar lo que tengo Mi actitud siempre sostengo Para poder continuar Si a la hora de luchar Para quien tiene alegría Siempre existe un nuevo día Para volver a empezar Guitarra ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Agua! ¡Ay! ¡Au! ¡Buenos hermanos! ¡Que se me hagan fanáticos conmigo! ¡Au! ¡Agua! ¡Ya vas a tener problemas de toco conmigo! ¡Casi me pegan antes y señor La tabla ¡Agua! 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 Mañana me voy con ella Si supiera mi negrita la vida como yo gozo Sé que todo el mundo sufre esta enfermedad viral Mejor que se quede en casa para así evitar el mal Sé que todo el mundo sufre esta enfermedad viral Mejor que se quede en casa para así evitar el mal Si me acuesto me persigno igual cuando me levanto Para pedirle a los santos que me aparten del maligno Quiero ser un hombre digno y en mi experiencia confío Aunque a veces me desvío Siempre pido por mi voz Y otros se acuerdan de Dios Solo cuando te han cogido Arrepiéntete Cuando estaba nuevo Ya nada yo puedo hacer La muerte y su pelo lacio Que tengo que darle espacio A los que están por nacer Yo la suelo comprender Yo no voy a resistirme Sé que tengo que irme Para variar esta suerte Y cuando quiera la muerte Yo estaré para servirle Yo no voy a irme 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 de probadores y locutores Eric Gerdona, el león de la montaña y de igual manera Rafael Lili Samaniego, el guardián de la bahía golpeante de César Madre y Cengenca de la Llorrera Fernando Rodríguez Raúl Pinzón Raúl y Fernando ¡Vamos atrás, compa! ¡Háganle, háganle sentimientos! ¡Ay, a gusto! ¡Y señor! ¡Ey, eso! ¡Ahí está, ahí está! El aplauso merecido para estos probadores de Tarimame, ¡claro que sí! Gracias, gracias, gracias.